¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el Grand Prix! ¡Es el Grand Prix! ¡El programa del abuelo y del niño! Has mezclado ahí un par, ¿eh? El apostamos y el Prix, pero bueno, te lo perdono. Oh, Miki, ¿cómo me gustaba el Grand Prix? No, oye, a mí también. Bueno, la prueba que más me gusta es la de la vaquilla. ¿Y esa en qué consiste? En ver quién se droga más mientras roba una fábrica. No, ¿cómo? Ah, el vaquilla. No, no, no. Creo que estás confundiendo la vaquilla con el vaquilla, Patricia. Ah, mira, puede ser. No suele pasar. ¡Ya! ¡Qué bonito! Ahí va. Bueno, y seguimos en Ser lo que hicisteis con Miki Nadal, que nos estaba hablando de Operación Triunfo y de su primera edición, que hizo historia, ¿eh? Bueno, Miki, y además de Rosa, ¿qué ha pasado con el resto? Bueno, el resto del mundo que le den por culo, como dijo Nuria Fergón. No, el resto, el resto de los cantantes, pues ha cantado un poquito aquí, otro poquito allá. Vaya, que algunos se han hecho un hueco en la música, bueno, otros en la tele, bueno, y otros como han podido. Y si no, fíjate lo que le pasó el otro día a Natalia, Natalia de OT1, ahora presentadora en el Grand Prix. Mira lo que le pasó. Estamos en la prueba de las bodas acuáticas, y yo como sido valiente, pues voy a hacer el recorrido, como Dios manda. Así que los concursantes atrás, desde aquí. Y allá voy. ¡Uy, qué guay! ¡Animarme! ¡Allá voy! ¡Uh, qué chulo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no puedo crecer la ayuda! ¡A veces hay mucho ganado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no puedo crecer la ayuda! Bueno, en teoría se tenía que haber quedado encima del Don U.S. Esto es coñetada, se te ha caído el micrófono, se te han bajado los pantalones, ten cuidado.